¡Hola a todos! Yo soy Mayuritsin y ya muchos me conocen con las canalizaciones de parte de Los Ángeles y de los Maestros Ascendidos. Esta serie es nueva y la llamamos Aprendiendo con los Maestros. Así que las canalizaciones en esta serie serán con los Maestros de la Historia, quienes con el conocimiento nos ayudan a darle un entendimiento a las cosas. Espero les guste y también quiero aprovechar para invitarlos este 1 de abril a nuestro tercer evento de Lemdulus en Movimiento de Unidad. Ahora, canalizaciones, no solamente de mi parte, sino también de otra compañera de Lemdulus. Estará muy interesante. Así que para quienes estén interesados, la cita es este 1 de abril a las 6 y media de la tarde en José María Velasco, número 63. La colonia es San José Insurgentes. Está muy cerca del Metro Barranca del Muerto y a unas cuadras del Teatro Insurgentes, Metrobús Teatro Insurgentes. Así que si están interesados, ahí nos vemos. El registro comenzará a partir de las 6 y comenzaremos el evento a las 6 y media o antes si ya hay suficiente gente. Recuerden que el cupo es limitado y atenderemos las preguntas que tengan. Esta vez proponemos que solamente sea una pregunta por persona y si nos da tiempo, atenderemos más de una pregunta. Pero el propósito es ayudar a más personas. Así que si estás interesado en preguntarle algo a tu ángel, a un maestro ascendido, almas en ausencia, seres interdimensionales, a seres elementales, al cuerpo mismo para saber la razón de alguna enfermedad o si algún ser fallecido se fue y no te pudiste despedir y quieres saber cómo está, también lo podríamos preguntarle. Recuerden que siempre todo va con un propósito amoroso y con la intención de ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Así que los esperamos este sábado. La entrada es libre y el cupo es limitado. Así que si quieren más informes, está toda la información en una parte de eventos de nuestra página de la Escuela del Lemdu o en la página de Canalizaciones Lemdu en Facebook, también conocida como Mensajes del Corazón. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje esta semana. Esta semana será de Fulcanel. Nos viene a hablar acerca de la alquimia. Dice, la alquimia no solamente se da de manera física. La manera física es consecuencia de lo que se da de manera interna. No muchos lo han entendido de esta manera, sino que se han ido con otro entendimiento de las cosas. Cuando comienzas a validar a la materia como algo que no es constante, sino que lo determina la experiencia de cada individuo, las cosas comienzan a tomar nuevos parámetros. Cada parámetro se define por la experiencia del individuo. Si la experiencia del individuo cambia, la materia comienza a tomar nuevas posibilidades. La alquimia no solamente se da en los objetos materiales, sino también en las situaciones. Es importante que lo validen así si quieren continuar con un camino espiritual de manera abierta. Porque no solamente van a validar un grupo de pensamientos o un grupo de situaciones que se dan. Solamente deben de comenzar a validar cada situación y cada elemento de manera abierta. Cuando las cosas las muestran de manera específica, se cierran las posibilidades. Es algo muy lógico, pero cuando lo llevan a su entorno material, todo se les desvanece. Cuando las partículas se unen en un primer episodio de la manifestación, se ponen las bases, pero siempre son capaces de modificarlos. Porque los átomos comienzan a moverse de manera evidente. Nada permanece constante más que el movimiento. El movimiento es la única variable constante. Ábranse a ver las cosas de manera diferente. Porque cuando comienzan a validar que la materia solamente puede ser de una manera, le otorgan ese valor. Así sus situaciones. Si ven un problema como que no tiene resolución porque ya han buscado todas las posibles resoluciones. Pero las posibles resoluciones desde su experiencia, ábranse a nuevas posibilidades. Así es como funciona en la física cuántica y así es como funciona en su realidad. Y entre más cerrados estén, las cosas se manifiestan de manera diferente. Porque es constante la energía que le otorgan a las situaciones. Si detienen el vibren que sostiene a las situaciones, comienzan a cambiar. Comienzan a cambiar y a manifestarse de manera diferente. Si desde la materia es igual de sencillo que cambiar un pensamiento. Lo que no es sencillo es romper el esquema de cada uno. Si ustedes están listos para ello, comiencen a realizarlo con cosas sencillas. Enfóquense en un punto y vean alrededor de manera diferente. Comiencen a validar que todo es posible. Y que la materia no es algo sólido, no es inflexible, como ustedes tampoco deberían serlo. Dice, esto es algo muy básico. Comiencen a ponerlo en práctica en su cotidianidad. Verán resultados alquímicos de inmediato. Se los garantizo. Este fue el mensaje de Vulcanelli. Esta es su aportación para su despertar. Dice que siempre está al servicio de quien así lo requiera. Y espera que puedan dar pasos adelante y romper el esquema de cada uno. Yo soy Mayurichi y nos estamos viendo la próxima semana.